Larry Hernández y Kenia Untibero se esperan a su cuarto hijo El reconocido cantante Larry Hernández se encuentra rebosante de felicidad y no es precisamente por su éxito musical, aunque a últimas fechas se ha encontrado muy activo al brindar presentaciones y shows a su público seguidor. En realidad, lo que trae rebosante de felicidad al intérprete de temas como Ojalá que te vaya mal, que te caiga el 20 y Mi Gusto Es, es la inesperada noticia que hasta sorprendió a sus seguidores y público en general. A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, tanto el cantante como su esposa compartieron la emocionante noticia y es que actualmente se encuentran esperando a su cuarto hijo juntos, lo que marcará el sexto en la cuenta personal del artista. Tanto seguidores como amigos famosos y del medio del entretenimiento no tardaron en expresar sus felicitaciones y buenos deseos ante la dulce revelación. Larry Hernández y Kenia Untiberos utilizaron sus cuentas de Instagram para compartir la noticia con todo el público en general, con una publicación compartida donde agregaron fotos y videos. Fue que la pareja mostró a toda la familia reunida, con los demás hijos de Larry emocionados, tocando a la pancita de Kenia, quien luce su incipiente embarazo. La sorpresa llegó el 17 de junio, un día antes de la celebración del Día del Padre, lo cual hizo aún más especial el anuncio, ya que Larry siempre ha demostrado ser un padre amoroso y dedicado, pero también cabe destacar que para Kenia fue una celebración doble, ya que ese mismo día se encontraba de cumpleaños y que mejor regalo que un bebé. En redes sociales se le puede ver a Kenia muy alegre y emocionada, a pesar de que no se dieron más detalles, pero de algo podemos estar seguros, es que ese bebé está siendo muy querido por toda la familia Hernández. El cantante siempre ha deseado tener una familia numerosa y hasta ahora lo ha logrado, siendo padre de dos hijos varones, Larry y Sebastián, fruto de su primer matrimonio y de tres niñas llamadas Daleiza, Dalet y Dalari, resultado de su matrimonio con Kenia Untiveros. Y con el bebé que viene en camino serían seis los hijos del famoso cantante. Hace algunos meses, Kenia había compartido en las redes sociales que había visitado al médico debido a problemas de salud que la obligaron a cancelar algunos compromisos. Sin embargo, ahora la pareja celebra con alegría la bendición de un nuevo bebé en camino. En las fotografías compartidas en redes se puede apreciar la felicidad y la emoción que envuelve a la pareja y a sus hijos mientras celebran esta hermosa noticia en compañía de sus seres queridos. Desde que la información se filtró en los portales de noticias, los famosos han recibido un torrente de felicitaciones y muestras de cariño. Larry Hernández decidió esperar hasta el Día del Padre para compartir oficialmente la noticia y celebrar su próxima paternidad. Sin duda, esta dulce espera llena de alegría y amor a la familia Hernández Untiveros, quienes se preparan para dar la bienvenida a un nuevo integrante y seguir compartiendo momentos especiales juntos. Recuerda que yo soy Juanpi y si quieres seguir viendo más notas como estas, visita www.lamejor.com.mx